apuntar la sección de baño en losikkeos muestra construcción la zona en la la ciudad esta noticia esta estución en la zona de la cita esta rota a ver chavales chavales vamos a enseñar barspin jonathan andaya que no es cristian andaya los rines en el árbol para hacerlo en rampa primeramente es de agarrar una rampa así como esta que tenga fly out que te sienta seguro que vueles con buen altura tiempo que puedas tirar los brazos poner las rodillas rectas tienes que practicar mucho el bar spin en el piso así sin sin brincar no más y practicarlo para que tengas la noción de las manos igualmente un poco aquí abajo con el pie en el peca trasero y en la palanca en la rampa y este pues arriba el segundo paso después de estirar las manos ya estirar las manos después te haces para atrás y al momento te haces para atrás agarras con el sillín y pues para atrás agarras el sillín y asegurarte un tip de los primeros es subir el asiento para que te sientas seguro con las rodillas que tocan en el asiento y poder tener más como estabilidad en la bici pues que no se te muevan a los lados hay también un tips y una recomendación que le damos que si eres principiante novato que comprate unas protex en poster vmx ven que en la descripción unas rodilleras unas pinilleras cubilleras porque si no quedas acá como mi compa y si fue con bar fin se fue un pedalazo después de estirar las manos poner las rodillas en el asiento lo que sigue es girar el bar fin con las manos hay varias maneras de hacerlo es uno aventándolo completamente otro que es siguiéndolo y hay varios tipos ahí ustedes hagan con el que se sienta más seguro ya después lo van a ir perfeccionando o haciendo todos los estilos no un tip es con el que con el pie que lleven enfrente es con el que deben de lanzar el bar con la mano y un tip es hacer la mano así como hacia atrás pasar el bar y agarrarlo y eso lo deben de practicar un chorro lo principal es como la clave de hacer el bar en los pies lo principal es hacerlos hacia atrás en las manos lo principal es tirarlo con una y agarrarlo con la otra y hay varias maneras la que es soltándolo todo así y la que es siguiéndolo todo con la mano hagan la que más con la que se sientan más seguro mejor la de seguirlo más seguro pero pues cada quien tiene su principio lo sé si aventándolo y después más rápido lo seguía lo seguía así y ahora lo hago siguiéndolo porque me siento más seguro y ustedes lo pueden hacer ahí como quieran para atrás saludos a todos los entonces vamos ahora para hacerlo en flat lo que deben de hacer es tener un un hijo practicarlo en chorro y en el punto hijo en cuanto lo hagan alto hacer las rodillas hacia atrás de esta forma antes de hacerlo de un hijo practican lo de chicken basket o andale puede poner el pie en el diablito así en chicken basket lo pueden hacer apoyándose de los pegs y ya que lo tienen bien practicado así de pick up power spin y chicken bar spin como le digan lo que sigue es hacerlo ya de bunny hop y deben de hacer el bunny hop hacer las rodillas hacia atrás y en cuanto sientan que ya están en por así decirlo en el medio del bunny hop en donde están los más alto tirarlo con fuerza que los doyos siempre caigan con la llanta de atrás porque si cae con la de frente se pueden lastimar los dedos muy tarde eso es el aterrizaje con la llanta de atrás y eso es todo les voy a dejar unos clips aquí de todos haciendo bar spin espero que les sirva que si lo sacan suban un vídeo y me etiquetan like y suscríbanse y comenten trucos que quieran que saque él o algún tutorial que quieran ahí y 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 oh shit Thank you